Hace 13 años, los dorados de Sinaloa jugaban en la primer división y para evitar su regreso a la liga de ascenso ficharon al catalán Josep Guardiola antes de que comenzara su exitosa carrera como técnico. Ahora, el equipo sinaloense se podría dar una nueva sorpresa, pues de acuerdo con TIC Sports de Argentina, el campeón del mundo en México 1986, Diego Armando Maradona, ha comenzado a negociar un contrato para dirigir al equipo sinaloense. El medio argentino indica que las negociaciones apenas comenzaron. Dorados de México, que milita en el ascenso a Zeka, pensó en contratar a Maradona como director técnico. Las charlas recién arrancan, asegura que hay problemita en la negociación, pues el argentino tiene un precontrato con el Dynamo Rest, equipo de Bielorrusia y al cual reportó Cristian Campestrini, quien jugó en México para Puebla y precisamente para Dorados. El arquero llegó al club bielorruso por recomendación de Maradona. Diego tiene firmado un precontrato para hacerse cargo de la presidencia del Dynamo Rest y es una de las trabas antes de continuar con las negociaciones con el equipo mexicano, explica el medio en una breve nota. ¿Creer o no creer? Dorados es dirigido actualmente por Francisco Ramírez, auxiliar técnico de Ricardo Antonio Lavolpe cuando el bigotón era timonel de la selección de México. Con Paco Ramírez, el club sinaloense marcha en el antepenúltimo lugar con tres unidades en seis jornadas y apenas dos goles. La semana pasada, el presidente del club, Antonio Núñez, se reunió brevemente con Josep Guardiola, a quien le obsequió un jersey del club con el número que portó durante su estadía en la Liga 1010. La semana pasada, el presidente del club, Antonio Núñez, se reunió brevemente con Josep Guardiola, a quien le obsequió un jersey del club con el número que portó durante su estadía en la Liga 1010.